El recuerdo de sus pasadas glorias Miguel Aceres Mejía Es comprometida Eres rosa de Castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un envite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Por ahí va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando Los versos de los laureles ¿Te gustó mi segunda, Chicharrín? Hace mucho tiempo que nadie me llamaba así Ya no te acuerdas de mí La verdad no No se me desabalorine, Chicharrín Rosa Usted es Rosita Montes Así me dijo cuando me subió al escenario Para cantar con usted Ese fue mi principio La verdad no nie Piñaje Para cantar con usted Buenos días Los 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 Los